Salón 1201 Podcast ¡Bienvenidos! ¡Qué onda alumnos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Salón 201! Esta vez estamos aquí con un invitado especial, con Abraham Armengol, como pueden ver. Mucho gusto. Nuestro, ¿cuál invitado es? Un invitado. Un invitado, no sé, ahí Jal lo va a poner, no sé qué número de invitado es. Y pues este día vamos a iniciar con la clase. Este, de ahora en adelante vamos a estar llevando este tipo de secciones que van a ser clases. Este, este, en este momento va a ser una clase de cocina. ¿Por qué cocina? Porque nuestro invitado especial es Chef y además de eso tiene un canal de YouTube. ¿Qué onda güey? Bienvenido. Eh, gracias por haberme invitado güey, gracias. Este, pues es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir este tiempo. Y pues aquí estamos, ahora sí que para echar pendejadas y a ver de qué les sirvo, ¿no? Así es. Tiene ahí su canal de YouTube. Este, está empezando. Muy chingón. Vayan a verlo. Muy chingón. Muy recetas. Muchas recetas, perdón. No, y originales. O sea, aparte de todo son recetas originales que la neta sé que les van a mamar. Ahí de repente vemos para uno que otro platillo y la necesitan muy, muy chingona comida. Uno que otro, pues todos. Y la neta te enseña a hacer acá emplatados muy chingones, acá muy mamoncillos, muy fancies. Si no quieres gastar en un pinche restaurante caro, este güey te enseña cómo emplatar, cómo cocinar de una manera fancy. Así que de una vez, antes de que sigan viendo el video, váyanse al... Para que sepan, el canal se llama La Cocinada con Armengol. Ahí estamos, estos güeyes me están tirando paro, así que pues ahora me toca a mí no tirarles paro, pero pues estar aquí en su programa. Y otra vez, gracias. Y pues ahora sí, atáquenme, échenme o qué chingados vamos a hacer, ¿no? Pues sí, el día de hoy vamos a... teníamos como que planeado, como les decimos, ¿no? La clase del día de hoy es de cocina. Va a ser una clase de cocina, ¿por qué? O va a ser la señora que te va a enseñar a hacer la receta. Hoy tenemos aquí a nuestro chef. Y pues aquí vamos a... teníamos como que planeado un poquito de historias acá que pasan. Macabronas. Macabronas que pasan dentro de la... Mejor dicho, lo que pasa detrás de la cocina. Ajá, lo que pasa detrás de la cocina. Y bueno, pues yo esto lo he vivido porque yo he sido cocinero, vato. O sea, he sido acá un... Guardaespaldas, cocinero, camarógrafo, todo. Todo, el milusos. Este, y... y pues... Yo era cocinero, güey, el que barría nada más ahí. La plancha la limpiaba nada más. Pero ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, ahí estaba. Y... y... pues sí se viven experiencias... Raras. Pues extraordinarias. Diferentes. Diferentes. Jazz también ha sido cocinero. ¿Eh? Este güey también ha sido cocinero. También Jazz es y ha sido cocinero. Pues nada más los otros dos, Diego, ¿no? Y el Fausto, ¿no? Sí, nada, el Fausto. Pues veanle sus manos. Es en sus manos de Vito. Es la mesera. No, no, güey. Y... ¿Qué, güey? La de los tips. ¿Qué? La de los tips. Sí, el ajustes. Sí, güey, a huevo. Ya después van a ver una foto que tenemos de Fausto muy buena. Ah, qué ducho. Quiero ponerlo en el nuevo set. Va a estar acá pegada en el nuevo set. Pegado o pegada, no sabemos. Y... pues está muy buena, está muy buena. Eso nunca salía a la luz. Ya después lo van a ver. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, vato, este... Échale, güey. ¿Qué es lo que más cabrón que te ha... O más raro o más extraño que te ha pasado tú estando en cocina? En cocina. Este, pues mira, hablando así como que de los temas que he visto que ustedes hablan, de lo paranormal, algo así medio raro y que pues yo la neta no creo en esas mamadas, pero algo que sí se me hizo raro y verlo en un restaurante donde jalé, no quiero decir el nombre para no quemarlo, pero empieza con show. Ay, no, no sé. Este, ¿saben qué? Pues los dueños eran muy católicos, ¿no? Y fue el padre a echar agua bendita y todo ese rollo. Y en el techo, güey, eran esos cuadros que se levantan y había brujería o no sé qué chingados había. Y no se dan cuenta así, güey. Este... O sea, ¿pero en contra de ellos o ellos estaban haciendo la brujería? No, se me hace que en contra de ellos porque dicen los dueños, que son los que manejaban la feria, que a partir de que quitaron eso empezó a haber más gente, hubo más lujo de dinero. Y antes era el Cananas, creo, antes de que fuera el lugar donde yo jalé. No sabemos si era de ellos o del negocio o qué, pero había como cuatro así pendejadas. De hecho, que pues todos creemos que era brujería porque pues estaba raro y tenía hasta como vudú, así bonito y todo. Órale, dale. De eso fue lo que a mí me pasó más raro. Eso es bien común, ¿no? Que como que gente pues a lo mejor re envidiosa o de ese estilo, güey, que vaya hecha... Bueno, a mí me tocó, güey, que hasta en la casa, güey. Sí, mano. Nos iban a echar este... Malas vibras. Sí, güey. No, tierra negra, güey. O sea, tierra negra y... ¿Cómo no le echaron polvo blanco? Ya sé. Nos echaban tierra negra y con chingas pendejadas ahí nos la dejaban enfrente de la casa. Ajá. O nos dejaban mamá y media, güey. Pues está pendejo, güey. ¿Eh? Está raro, ¿no? Está raro por eso, güey. Era tierra de gata la chingada. Porque era mierda. No, pero así de ese estilo, ¿sabes cómo? Ajá. Como que tierra de panteón, no sé cómo explicarte. Y luego como que estamos en una zona que se maneja mucho lo de la Santa Muerte, ¿no? Simón. Simón. Yo creo que tiene mucho que ver en la región. Sí, de hecho, también, por ejemplo, cuando vas a los panteones, a lo mejor, pues públicos, los que no son tan... O los privados, por así decirlo. Ajá. Los panteones públicos, porque ahí tengo un familiar, yo, en un panteón público. ¿Enterrado o...? Sí, sí, sí. Claro, claro. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. Ahí vigila el güey. Ahí está vigilando nada así, güey. No, no, enterrado, este... Y cuando vas así a veces a visitar la tumba, así, a veces hay cosas así de esas madres. Y así también ves en otras tumbas que hay personas que practican brujería en la noche. Ah, güey. Ahí, en los panteones, ¿sabes cómo? Justamente es como que... Sí, es donde está lo más acá. Sí, amor. Sí, ves acá los pinches vudús o bolsas llenas con, creo que prendas de la persona que le quieres hacer el conjuro, o la marre, o como se llame. Es aguas de calzones. Ajá, sí. Y un chingo de pendejadas, güey, o sea, como que sí es muy común, ¿no? Cómo se siente, güey, cuando entras un tipo de panteón así, así como que... No me van a jalar las pinches patas o algo o algo así, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Antes que nada, gracias por la birria. Claro, claro, claro. No quisieron ir, pero... Es que si íbamos por cerveza, alcohol, a lo mejor este podcast no se hubiera grabado tan bien chido, también tan cuerdos. Iba a valer verga. Iba a valer verga, pero... Pero bueno, fíjate que otra historia que te iba a contar. Ah, no, no es cierto. Este, no, fíjate que también otra cosa rara para regresar un poquito al tema. Sí, man. Este, algo que yo descubrí mucho hasta en el mercado que tenemos aquí en el mercado Cuauhtémoc. Ok. Con los naturistas y que brujería y todo eso, algo muy chida. Que no es brujería, pero tiene algo que ver y que a lo mejor mucha gente se confunde por no encontrar el término. Como hay muchas bebidas con cosas naturales y... Yo creo que por eso los brujos se transformaron un poco en la cocina por causar tanto remedio natural. Y yo creo que la gente se empezó a... Ah, esos güeyes están curanderos y la verdad. Sí, mano. Más bien están usando la pinche naturaleza. Porque, por ejemplo, cuando hay tés que te sirven para bajar la sangre, el colesterol... Sí, mano. Otros que para limpiarte el hígado y la chingada. Al rato les voy a enseñar yo recetas sobre eso, de jugos o tés naturales. Y yo creo que también de la ignorancia de mucha gente, ¿no? De ahí se deriva a lo que es brujería. Porque en ese mismo restaurante, trabajando con esa gente que era muy católica, güey. Y les empecé a hacer yo tés de agua, de palo azul, de palo rojo, cositas así que no conozco. Y que les empezó a servir y decían, ah, este güey, pues qué le está poniendo, ¿no? Y a veces le ignoran la gente, ajá. Palo de este calo. No, no es cierto. Este güey fue el que hizo la brujería, ¿no? A toda la ceniza que quedaba ahí del carbón. Órale, cabrón, límpialo, güey. Pinchaba en culo, güey. O sea, y pues también cosas hasta extrañas es que me tocó trabajar. No con gente... Pues no sé qué eran, pero creían o eran los que se llevan a la Santa Muerte. A la Santa Muerte, Simón. Y tienen... Ándale. Y ellos mismos tienen varios tés y cosas. No, neta. Que, ajá, o recetas, ¿no? Y que, pues uno dice, ay, güey. Es brujería o algo. Pero no, pues es algo natural que te está ayudando. Así que no todo es brujería y no todo es pito. Ah, no, nada. Así que... O sea, no sean pendejos. No se crean cualquier mamada. Y luego, pues, me puse yo también a investigar un poco de historias tétricas. Ahorita se las leo. Ah, sí, sí. Ahorita nos las aventamos. Ah, pero yo creo que todos aquí nos tocó vivir, ahora sí que terror, ¿no? Cuando empezaron... Bueno, en mi caso, cuando trabajaba en restaurantes, que te amenazaban, que te pinche y si no pagabas suelo, piso. Bueno, ese ya es más terror, ¿no? Que ese sí paranormal. Ese ya es el terror real. Sí, ¿no? Que el que sí te cague es... Bueno, hubo una temporada aquí donde sí es cierto eso, güey. De que pedían, bueno, el piso y todo eso, pues los malandrillos. Ajá. ¿Sabes cómo? Para la gente que nos esté viendo en otro lado, que no es de México, este... Aquí en la ciudad, ¿te acuerdas donde vivimos? Orgullosamente. Hubo un tiempo donde se desató la violencia muy cabrón. Cerraron como 60 mil negocios. Ajá, estuvo muy, muy fuerte. Y entonces, este, los... Pues el crimen, lo que hacía era ir a los restaurantes, ir a los establecimientos, pequeños negocios, así. Y lo que pedían era dinero mensualmente para dejarlos, este... Trabajar. Trabajar. Háganme cuenta que el coronavirus, pero 10 veces más cabrón es... La pandemia, porque no, nomás te chingaba y te tumbaba a feria también. Sí, y si no... Y muchos, si no cumplías, te mataban. Ajá, sí, sí. O quemaban el... Sí, ajá. O quemaban el lugar. Y ya, pues valía madre. Entonces, sí estuvo muy... Creo que, o sea, historias de terror real hubo miles. De horror a la... De horror, hubo miles. Y yo creo que de ahí también se deriva a que ahorita, a lo mejor, dos que tres restaurantes o hoteles han de tener sus historias por lo mismo que quemaron sus restaurantes, sus negocios. Sí, sí. Y ahorita la gente que ya reabrió ha dicho que no, güey. Yo aquí siento la presencia de una niña o de algo, ¿no? Pues yo creo que es hasta el mismo miedo o no sé, pero... De ahí se deriva un chingo. Viene de ahí. Que siempre está la niña, güey. La niña o el niño. Sí, sí, la niña, sí. La niña, ¿no? Que no vayas al cuarto de los, este... No sé, de los... O sea, ¿qué cuarto te llevabas? Claro, ¿por qué? Porque... Esa es la iglesia, mi hija. Esa es la catedral. Ya sé. Que también ahí antes había un cementerio, ¿no? Y de ahí se construyó. Ándale. Ajá. Eso las... No, pues esas son las típicas, güey. Las típicas de terror de que aquí antes había un cementerio y los muertos están debajo de ti y quién sabe. Sí, bueno. La pinche enfermera, ¿no? La pinche enfermera. Ándale. Los hospitales, güey. Los hospitales es un lugar donde... Pero es que eso sí dan miedo, cabrón. O sea, ¿cuánto no se muere una persona ahí? Sí, ¿y de qué forma? O sea, hay muchas personas que sufren, pues, bastante antes de morir. No, y si te das el tema religioso, su alma se fue, pues, de una manera muy culera sufriendo. O sea, es como... Sí, 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 claro. Agarra su... Ahí vibra... Luego, luego, cuando entras en un hospital, te sientes como que, ay, güey, o sea, pues aquí mueren un chingo de raza casi diario, te lo podríamos casi... Bueno, a mí nunca me ha tocado estar hospitalizado, pero yo quiero creer que cuando uno se cae en el cuarto en la noche ha de estar también medio culero, o sea, es como, no, no puedes ni siquiera dormir. Sí, pues, vas acá pensando, ¿no? Sí, y yo una vez estuve hospitalizado, bueno, varios, pero él... Y qué sé si tú que le sacaran el... Le hicieron la transformación de género. Hombre, un movimiento muy difícil, eh. No, este... Traumático y rico. Se siente raro. Ajá. Pero en el cuarto yo no sentí nada. O sea... Pues estaba tan distanciado, güey, güey. Qué feo, güey. Cómodo, pues no. No, yo en el cuarto no sentía... Pero en cuanto salías al pasillo y no escuchaba nada y así, o sea, se sentía extraño, ¿verdad? Y en general, en un hospital, el que sea, hasta el más lujoso, güey, se siente... Raro. Por raro, ¿no? Andar, porque pues hay un chingo... Y más ahorita, imagínate ahorita cuántas personas no se han muerto. O ya ves que un momento tuvieron a los pacientes en... En el pasillo. En el pasillo. En bolsas. Ajá, en bolsas, en un congelador ahí nada más, todos apilados, güey. De hecho, hubo un tiempo, güey, donde el cadáver lo sacaban a los trailers. O sea, eran tantos muertos. No, no, o sea, iba un trailer literal en la caja y ahí echaban los cadáveres. O sea, de tanta muerte que había mucho cadáver, no tenían espacio o una manera de flujo rápido para irlo sacando. Entonces, llenaban literalmente las cajas de trailers, güey, de muertos. Sí, güey. Y pues imagínate toda esa pinche vibra. O sea, que creas o no. O sea, de todo modo se siente un ambiente pesado. Porque pues no es lo mismo llegar, por ejemplo, a un lugar y que te digan, ah, pues aquí es la casa del señor. A que te digan, ah, aquí mataron a 500 personas. Se murieron. Se murieron 500 personas sufriendo. Luego, 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 como que tu mente. Se te prende el yo-yo. Sí, tu mente dice, a la madre, o sea, qué pedo. Está, está cabrón. A huevo. Sí, fíjate que otra historia que mucha gente me llegó a contar donde jalé del otro lado del charco, güey. Ajá. Este, me estaban diciendo que, ah, güey, trucha porque se aparece una niña y que esto, y se apagan y prenden la luz. Y yo, pues, escépticamente siempre me valió un kilo de charaba. Te bajan que venga la niña. Este, mucha gente, sí, hasta me tocó verlos cuando entrábamos como las 6 de la mañana en el jale, que estaban asustados de que, ay, güey, no, es que me prendieron y me pagaron la luz. Sí, man. Y cosas y cosillas así raras que sí. Sí, sí, sí. No sé si por crear pánico haya sido de veras, pero sí me tocó verlos hasta palidones de que sí salían pinche cagados. Sí. Yo también estuve trabajando un tiempo en una taquería, güey. Este, ya tenía rato en la taquería, o sea, sí, estaba medio... Se parecían perros. Sí. Gatos, güey. Palones, caballos, ahí andan. Mientras vayas el pinche murciano, la goada, la goada, la goada. Este, no, y, o sea, tenían, estaba la parte de enfrente, la que comían los clientes y todo, y estaba la parrilla a un lado, o sea, los clientes podían ver la parrilla, pero en la parte de atrás, en la que no se veía, era donde molían la carne, preparaban de que los frijoles y la madre, ¿no? Las salsas y todo ese pedo. Pero en esa parte, como que tenían de esas luces, que no sé por qué, de las de barra, güey. Ah, sí, 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 sí. Las luces que son largas de barra. Las de gas, ¿no? Las que son más barras. Ah, güey, pero se ven bien culera, güey. Me iluminan. Sí, no, esas luces son de gas. No sé. ¿Te encanta ver? No, son de, no sé si son de gas o... Había, bueno, había unas antes que eran como que de gas o algo así, ¿no? No, no sé. O sea, no literal gas del este, sino... Sí, 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 creo que... Sí que se iluminaba por la de neón. Sí, 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 sí. Ándale, ajá. ¿De qué? Las que eran de como tipo de neón. Ah, pues no sé qué era. Sí, no, bueno, igual el pinche foco que... Senón, creo, no, no sé, la verdad, la verdad, pero el problema es que se veía bien culero. Ajá. Y allá, a ver, sí había una parte hasta el fondo donde literal ahí sí como que... Y da culito. Y a veces en la mañana sí te tocaba ir y prender todo el pedo, empezar a prender las estufas y todo el pedo. No, estaba cabrón, o sea, sí sentía bien. A mí nunca me pasó, pero siempre estaban las historias de que, no, aquí hay una pinche... ¿A ti te pasó? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me pasaba cuando estaba en el restaurante. Ajá. Bueno, en el local donde está el restaurante, ahí, este, pues mataron a dos personas en el tiempo de la violencia. Ajá. Y luego también por ahí se quemó algo cerca de ahí. Sí, no, no, pasaron muchas cosas por ahí, entonces ahí en el restaurante donde trabajaba, pues yo me encargaba de las bebidas, ¿verdad? Pues yo sí las limonadas y todo eso. Ajá. Entonces hay un estante donde tenemos todos los vasos. Ajá. Entonces a mí me pasaba que a cada rato se me caían o me los tiraban. O sea, pero todos, güey. ¿Neta? Ajá, todos me los tiraban. ¿Y quién los pagaba? No mames, te los cobraban. No, 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 no. ¿Qué? Ah, que me dice, no, güey, me los tiraron. Pues la pinche niña. No, pero eran vasos de unicel. Ah, claro. Me daba mucho miedo, me cagaba de miedo porque decía, no mames, ¿cómo se pueden caer todos los pinches vasos? No, bueno, y aparte esos paquetitos, ¿cuánto pesan, güey? Cualquier airecito los puede tirar. No, pero eran muchos, o sea. Eran un chingo. Eran un chingo. Y todos se querían. Pinche fantasma, te querían hacer bullying, güey, ¿qué le hiciste? Sí, ya le decía de niña, ¿no? Jajaja. Ahí está tu té, tú te chingaste, güey. Sí, aquí llevamos bien, güey. Así que está cabrón. Y fíjate que algo que ahorita donde trabajo es un hotel. Ajá. Y está, pues el sótano está muy grande y todo. Y en la noche. Ah, que puta mañana, güey, no mames. Pues como somos, sabemos dos cocineros, que somos los que cerramos, que a veces nos vale madre y les apagamos todas las luces y todos. Y hay una señora que es, pues, lavaplatos, que medio así se paniquea, ¿no? Pues pobre señora que si crean eso, pues se va a asustar. Pero por el mismo hecho de ser muy grande, muy oscuro, pues si tú te asustas, medio fácil. Sí, mano. Pues, pobre Antonio, sorry. Porque sí está muy oscuro y cerrado. Justamente con eso que trabajas en un hotel. En un hotel también es algo similar a un hospital, güey, o sea, de que todos tienen historias de que al paciente, no, al paciente, no, al huésped tal, vio algo o escuchó algo o vio a alguien. O que hasta, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, antes era otro hotel, ahorita ya lo renovaron y todo. Este, no voy a decir el nombre para que sigan yendo, pero sí, cuando fue el otro hotel, el pasado, dicen que se suicidó alguien y las que limpian y los que limpian así han contado que, no, güey, de repente se oyen ruidos o les tiran, como dice Hass, donde están ellos ahí, tienen sus cosas para limpiar, que les tiran las toallas o cositas así. No, y que pase en un hotel, güey, o sea. Sí, sí, ya no sabe. Sí, ya no sabe, güey, o sea, tantas habitaciones que hay que no puede pasar en un pinche hotel. Sí, güey, exacto. De hecho, no has escuchado historias, güey, así que como que, güey, en esta habitación, no sé, güey, alguien intentó matar a alguien o violar a alguien, o no sé. Este, fíjate que en sí que me ha tocado que me contaran tan completas las historias, no, pero mínimo una vez, cada fin de semana, llegué a ir la chota. Que porque soían gritos, que porque se estaban peleando, este, de hecho una vez sí tuvieron que ir porque yo un güey estaba acá puteando a otro güey en el pasillo, que estaban bien pedos y la chingada. Sí, güey. Este, pero así tan tétrica o tan, hasta ahorita, pues, lo bueno que no me ha tocado ver nada y espero que no me toque, pero. Yo sí creo que como un ejemplo, no sé si han visto las películas de que literal descuartizan a las personas ahí dentro de la habitación del hotel o las drogan, las matan y todo eso. Pues sí, el güey que se metió a Las Vegas, güey, con todas las armas. Ajá, sí, 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 ajá. Con 50 y tantos cabrones, güey. En Las Vegas, un güey. Cuando tiraron en el concierto. Ah, que el güey se fue al hotel y desde la habitación empezó acá a disparar. Pero también en muchos hoteles, no. Y más en Estados Unidos, güey. Sí, güey. O sea, allá la gente está bien pinche loca, sin ofender. Pero sí. Bueno, yo me pongo a pensar, imagínate como que, o sea, si son 100 habitaciones de pérdida en 2, 3, hay algo. O sea, de pérdida, no sé, no sé, me intriga. O imagínate que no sabes si en ese hotel vas y la habitación que te toca ya mataron a alguien o esas sábanas ya estuvieron con sangre de otra persona. Oye, sí, tengo esa curiosidad. ¿Sí lavan las sábanas y todo eso? Sí, güey. ¿Sí? Y de hecho, me ha tocado, porque ahí está la oficina con la que vamos nosotros para recursos humanos y lavadoras acá. Sí. Yo creo más bien tarea chida, ¿no? Bueno, de miedo, te cagan como 3 güeyes y ahí los pones a la chingada. Sí, sí, güey. Y de hecho, el agua y todo. De una técnica por si lavan, para que se le quede toda la pelusa, güey, que a mí me enseñaron, con una pelota de tenis de las amarillas, que son las que usan, y pues se quitan toda la pelusa, todos los pelos, por si lavan bien culero como estos dos, güey. Para que aprendan a lavar. Pero así, historias de tanto terror, así no, no me ha tocado. No. Lo que sí, pues para los pinches marranos, los condones. Ah, pero eso sí ya... Sí, es otro rollo, pero sí. Güey, como no viste, aquí... Sí, aquí. En mi universidad, no sé si lo... No creo que lo hayas visto, no sé si tú lo hayas visto. En nuestra universidad hay un grupo que se llama Confesiones Amorosas Tal. Ajá. El nombre de la universidad, ¿no? Y ahí, pues la gente pone las confesiones de que me gusta, no sé... Juanito Pérez del... ¿Quién es ella? Lo que es chiquito. Sí, o me gusta, Juanito Pérez, de la carrera de ingeniería ambiental, no sé. Este, díganle que me mande de mensaje a la madre, pero todo es anónimo. Ah, sí, sí. O a veces lo ponen... Su nombre, güey. Dependiendo, ¿verdad? Del contexto ahí. De los huevos. Ahí se pone todo, ¿sabes cómo? Ok. Entonces, una vez un cabrón puso que él trabajaba en la universidad y entonces tenía un compañero muy raro, güey. Y que una vez, güey, entró una morra y se le hizo muy guapa al compañero. Y entonces que el güey de tan guapa que se le hizo, se la jaló, güey. Ah, cabrón. Ajá, güey. Y que se vino acá en la pisa, güey. Ajá. ¡Qué asco, güey! Y luego la echó a... O sea, pidió a la morra la pisa, la puso en el horno y se la entregó a la morra. ¡Ah! Sí, güey. Para que no vean ahí. Obviamente no sé, no sé si... Obviamente, claro, no sé si es verdad, ¿verdad? Verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero... ¡Qué pedo, no! ¡Qué asco! O sea... Sí, como que huevos, ¿no? También para sacárselo. Yo creo que a mí no se me hubiera parado así frente a todos, la neta. Es lo que... Sí, digo, no mames. Es lo que muchos están poniendo. Güey, ¿por qué quejas que un cabrón se les te cae al lado en medio de la vez? Pero eso sí ya está muy raro. Imagínate, güey, imagínate. O bueno, quién sabe. Hay gente, güey. Hay gente bien marrana, ¿no, vato? Sí, pues... ¿Te ha tomado? Sí. No, y aparte... Hay gente, güey, que... Pero no hay historias de... No adentro en sí de la cocina, pero sí. Oye, y... Bueno, a lo mejor sí, porque hay gente, güey, que está bien pinche loca o bien rara, güey, que no necesita, pues, tocarse para, pues, venirse, güey. Sí, sí, sí. O sea, ellos mismos como que... O bueno, a lo mejor también cabrones de la mente. Sí, de pinche. Que... De volada conectan, güey. Sí, güey, sí. No los mames. Yo tenía un amigo, güey. Bueno, conocido, que ese güey... Lo invitaste a tu cuarto. Lo invité a mi cuarto. Que jugaba una lagrota. Y te enseñó su truco mental. Me enseñó su truco mental, güey. Me hizo fácil. Una pista de... Y a Alice es la señorita cara de pista. Por eso naciste en Roland. A ver. No, güey, pero ese güey... Este... Me decía, no, güey, es que... O sea, sonará bien pinche raro y loco. Pero me decían, no, yo veo a una chava guapa y todo eso. Y de volada conecto y... Y me vengo. O sea... Ay, güey. No, no, no tenía... ¿Qué conecto? Los dedos, no se debe conectar, güey. Se viene chingue. Ay, no. Oh, pero güey está... Pues tiene que estar cabrón de la mente para... Para eso, ¿sabes cómo? No, yo creo, güey. Pues sí, güey, pero... ¿Cómo está cabrón? Pues sí, es que hay cada loco, güey. ¿A ti qué te ha pasado, güey? Así es estilo en la cocina. O sea, que cabrones enfermos o por mamones o de que el cliente se pone mamón. Sí le hacen acá cosas... ¿Le escupen, güey, a la comida? No, bueno, pues hasta ahorita lo bueno que me ha tocado trabajar en restaurantes chidas. Y con gente que sí nos gusta realmente la cocina. Ajá. Así que... ¿Pero has sabido de alguien? No, la verdad es que donde yo he jalado, o donde que son restaurantes, pues más acá, más cachés, sí se acostumbra a... Aunque te toques la cara, güey, ni verga, puto, vete a lavar la mano. ¿Neta? Sí, sí, porque... Pues más que nada, pues te encanta la cocina y quieres hacer tu jale bien, pues tienes que ser limpio, más que hasta en la casa, porque ya tú estás en la casa y te valen hueva, te da hueva, te vale verga, y estás acá en chinga. Pero sí en el restaurante, pues mínimo yo ahorita que estoy medio encargado, si veo que se están rascando hasta la nariz, lo que sea, eh, puto, vayas a lavar las manos. Porque pues más que nada ahorita es la higiene y ahorita con el pinche coronavirus, pues hay que prevenir toda la madre. Porque a mí la verdad, siendo honesto, sí me tocó güeyes que... ¿Le escupían a la comida? No, no que le escupían, eso sí nunca me tocó. Sí escuché de güeyes que sí lo hacían. Sí. Pero acá hay todo, ¿no? Como por ejemplo a lo mejor... A mí me ha tocado también trabajar con gente que no le gusta tanto la cocina. Y que es un trabajo en el que te putas en chinga, güey. Sí, sí, sí. Y te vale un kilo. Pero pues si el que está encargado también le vale medio ocho horas y no está al pendiente de un güey que sabes que puede ser una pendejada, pues ya es culpa también del encargado, ¿no? Pero sí, te digo, a mí ahorita ahorita no. Y trato yo así mucho de cuidar eso porque imagínate que... Ay, es que, bueno, yo sí entiendo como que a veces los clientes nos portamos mamones o se portan mamones. Pero creo que no son las formas, güey. Como hacerle algo a la comida del otro güey para madreártelo. Sí, no, está cabrón. En él, en él. Este, sí, güey, o sea... Es que se ofendió por lo de cliente de mamón. Ay, les hubiera servido el mamón. No, pero lo que decimos, hay de clientes a clientes. Hay clientes lleno, güey. Sí, 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 claro, güey. Estamos hablando de comida, güey. O sea, al final el cliente manda, güey. Y eso es en cualquier negocio. Ajá, sí, sí. Pero en la comida, mamón, o sea, que literal le echas un pinche moco o le escupas o algo así, no mames. O sea, si te lo están haciendo a ti, güey. O sea, si tú lo estás haciendo, ¿por qué otra persona no te lo haría? Bueno, a veces a mí me tronaron los dedos y yo me metí sus tacos por la cola, güey. No mames. Me vine en sus tacos. Ah, quiere más salsa, puto, güey. Quiere más, quiere más. Órale. No, fíjate que me ha tocado que sí, dos, tres. Ya no es cierto, ya no es cierto. No, ya te chingaste, puto. Para que no vean nada. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Cómo te pasan los tacos por la cola? Te quedan todas las pinches. Te quedan todas las pinches de carne, güey, ahí, embarradas, toda la zanahoria a la pinche. La recojo, güey. Y me ha tocado cocineros que sí me han contado así dos que tres historias. Y, obviamente, a esos güeyes, pues, les pones atención para que no hagan esas madres. Pero, por ejemplo, un compa del jale, que ya no trabaja ahí. Sí, mano. Este, sí, me tocó decir que nada, una vez me rasqué los huevos y luego ya empecé a hacer la comida. Que no le creo, pero, pues, igual y sí va, pero mínimo no fue donde yo jalé con él. Ajá. Oye, güey, y dejando, bueno, también hay muchos rumores, güey, que en los restaurantes adentro de la cocina son bien pinches cachondos y en cualquier momento aprovechan para echarse un buen... ¿No está muy lejos? No. Ok. Para echarse un buen palenco, güey. ¿Eso sí es cierto o no es cierto? Pues, ahora sí que también te digo, como donde yo he trabajado, no, pero hay hasta película de un güey que trabaja como en tipo Applebee's o no sé cómo se llama. Que a lo mejor en ese de comida rápida que hay gente que está trabajando, mucha gente que le vale un kilo de short a, pues, todo, ¿no? Y realmente no estás cocinando. Yo creo ahí se presta más a que... A que sean más sucios. Pues, si preste, ajá, digo, si ves algo, pues, preste, ¿no? Pero hasta ahorita donde yo he jalado, la neta, no... No ha pasado nada de eso. No, y luego, pues, hay cámaras también, güey. Hasta en el cuarto frío y todo, pues, hay cámaras, así que, pues, ni aunque quieras. Y luego, güey, si son limpios en sentido de que, por ejemplo, ratas y todo eso, sí... Fíjate que me tocó trabajar en un restaurante que... Creo ya no está así, güey, si es su pinche nombre, para que si está que no vaya. Se llamaba Paco Chicken, güey. Es pinche nombre. Sí, sí. La neta estaba bien rico, güey, pero... Pues, el sazón eran las cucarachas, güey. Sí, fíjate que yo puedo ver ratas, arañas y todo, pero para las cucarachas sí soy bien pinche coñonzote. Sí. Madre, güey, sí, sí. Y luego, más si te vuelves a la verga... Ah, no, es... Es ahí, güey, tu copa, no mames. Este... Y, no mames, güey, así cucarachas, así por todos lados. Y ya cuando yo me fui de ahí, estaba preparando, güey. Y luego, una cocinera me dice, ¿qué traes ahí, güey? Y volteo y en el mandil hace una cucaracha. Y ahí dije, nada, vámonos de aquí a la verga, pum. Sí, güey, eso sí es... Para mí ha sido el peor lugar. Pero, o sea, me refiero, ¿son estrictos en cuanto al higiene, güey? ¿O sí les vale verga como cualquier otro local que nada más... Ahí le echan el trapean y ya, barren y ya? Pues, mira, no tiene nada que ver, pero... Pues, a mí me tocó ir a la escuela. Y que lo único que aprendí en la escuela fue limpiar, güey. La neta, así que... Pues, no me gradué de hockey, ¿no? Y, güey, si ya me enseñaron a limpiar, pues, ya hacer limpios. Y, de hecho, es algo como a las... Cuando cerramos, pues, pon tú que el horario del restaurante, tú dices... Se cierra a las 10, ¿verdad? Y el cliente ya no entra. Pero uno sale como hasta medianoche. Sí, sí, por limpiar, limpiar, güey. Ajá. A mí me cagaba cerrar, güey. Sí, a huevos. Sí, se va a cerrar, güey. Yo prefería llegar temprano a abrir, porque era preparar todo. Pero prefería preparar que cerrar, güey. No, y los de la noche te lo dejan limpio, ¿no? Los de la mañana. Sí, sí, pues, por eso. Tienen que dejártelo limpio. Sí, sí, como nuevo, güey. Listo, Simón. Hice todo. Y, no, era una putiza. Bueno, mínimo donde yo trabajé, llegué a trabajar. Este... En un lugar de alitas, muy conocido. Este... Nacionalmente. Y también en Estados Unidos. Ay, güey. Internacional. Internacional. Este... Y, no, o sea, si era una verguiza. Porque era... Este... Quitar las... Este... Filtrar el aceite de las freidoras. Simón, de las freidoras. Y luego a veces se tapaba la pinche freidora. Y era un... Picándole y todo. Un pinche pedote, güey. Era un pedote. Destaparlas porque la... La entrada estaba por abajo. Simón. Entonces no veías, güey. Y estaba en cabrón ahí. No, chingues madre. Yo nunca hacía esa madre. Nada me tocó una vez. Y dije, no, yo no vuelvo a cerrar, culeros. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, no voy a decir su nombre tampoco para no quemarlos, que ya cerró ese lugar de todos modos. Me tocó entrar a ese lugar. Compromete te habrá, madre. Sí, hijos de su pinche madre. No, no es cierto. Este, me tocó entrar, güey. Y que sí, pues la neta, en la plancha donde se cocinaba, cuando entré, pues pinche capota así de tanta grasa que no se limpiaba, güey. Ajá. Y si te quedas así como que, pues, no mames, güey, qué pinche asco. Ajá. Y yo en mi persona, o yo creo muchos que trabajamos en este ámbito, pues digo, uno va y quiere limpiar y todo como cuando tú eres un cliente y esperas encontrar que, pues, confiar ahora sí que con los ojos cerrados en la cocina, que sean limpios y que sean todos, ¿no? Entonces tú dirías que un restaurante, pues, de un costo más alto se implica en la limpieza. En la limpieza, perdón. Pues esperemos que sí, güey. Ajá, pero te digo, lo que me ha tocado, sí. Hasta ahorita sí es limpiar y limpiar. Oye, güey, y luego también hay muchos mitos de que, por ejemplo, si yo encuentro un cabello en mi comida o algo así, la comida debe ser gratis. O no sé, de que si está muy culera o lo tiene algo la comida, tiene que ser gratis. ¿Eso es cierto, güey? Sí, no, porque normalmente... Depende del restaurante, ¿no? Sí, es que más bien todo el mundo va a regalar la comida para no quemarte con un cliente, ¿no? Pero muchas veces también uno como cliente, este... Yo hasta me he puesto mamón también así, güey. Pero no nos... O no entendemos que también hay un chingo de clientes que no traen gorro, no traen ni madre, está el aire. Porque normalmente en una cocina, antes de entrar, tienes que poner mínimo una gorra, tú, este... Pues como la señora, ¿no? Acá con su pinche bandita o algo para que no se caiga el pelo. Que obviamente va a pasar, ¿no? Pero pues es como en todo, es un pinche pelo. Sí, sí, sí. No, no es cierto. Como... Ya saben cómo. Este... No, no es cierto, pero... Digo, pues a veces también... Pues te salió muy natural, güey. Sí, ya. Te he hecho otro... Más bien tú sí sabes cómo. Este... No, pero... O sea, también que se enojen porque hay un pelo o algo así, pero tampoco se deben de poner así como... Ay, no mames. Ajá, güey. Yo bueno, me toqué un pelo o... Oye, güey, ahora que me pongo a pensar... ¿Nos hicieron pendejos? ¿Por qué? O sea, cuando casi te mueres, no nos regalaron nada. Ah, ya sé, güey. Al contrario. Mira, déjate cuento. A ver, cuéntame. Fuimos de vacaciones, güey, este güey y yo. Y pues este güey es alérgico al camarón. ¿A cuál? ¿A cuál? A los dos. Pero no, era alérgico al camarón. Entonces, yo pedí una tostada de ceviche y este güey creo que de pescado. Ajá. Entonces, pues, como que en la misma plancha, no sé cómo lo cocinaban, revolvieron el... Como que se mixteó. Ajá. Entonces, este güey le tocó un pedazo de camarón. Ok. Entonces, estaba muriendo, güey. Y nosotros nada más le dijimos al encargado que si tenía camarón, que porque este güey es alérgico, bla, bla. Y nada más nos llevó unas similares, güey. Y le compró las pastillas nada más, ¿no? Y regresamos y dijimos, no, pues va a ser gratis la cuenta y nos la cobraron, güey. No mames. O sea, ¿sí me podía poner yo mamón? En ese aspecto yo sí me hubiera emputado, güey. No mames, sí, porque es algo que vamos... Imagínate si les valió un kilo de chora, que te pudieras morir por la alergia. ¿Tú crees que van a limpiar? Ándale. Eso que te quiere decir que a lo mejor el güey ni las manos se lavó, güey, sabiendo que te podías morir. ¿Eso qué quieres decir? Sí, porque siempre se lo recalgo, güey, a todos. Soy alérgico, me puedo morir. No, nada de camarón. Por favor, ajá. Entonces, fíjate que muy buen punto. Ahorita hay mucha gente que también es alérgico a la nuez, a los vacantes. Todo el mundo tiene alérgicas a esas pendejadas. Que está bien. Y ya uno como cocinero, si te importa eso, pues ya es donde dices, no, güey, pues ya agarré esta madre, lo dejo ahí, voy, me lavo las manos, lavo el cuchillo, lavo la tabla, cambio todo, o lavo todo, pero ahí es donde uno ya le debe de importar el cliente, ¿no? Y eso que, la neta, güey, si no les importaste, yo no digo que ni la cola se han de limpiar bien, güey, no mames, sí, güey. No, ya estábamos hablando de que las marisquerías por lo general son así, pues no todas, es de restaurantes y restaurantes, pero en general son como que muy, quizás como que en general sí les vale verga, todo mixtean. Ajá, sí, 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 pues sí. Pero pues eso ya depende ahora sí que de la higiene, ¿no? Por persona, güey. ¿Tú querías decir algo, ya? A mí una vez me pasó que estábamos en un restaurante y tengo un hermanito. Ajá. Entonces. Ey, pásenme una, güey. Íbamos a pedir unas sopas y le dijimos al mesero, a la hora de traer la sopa, no pasa el plato por arriba o al lado de mi hermanito, ¿verdad? Para que no le cayera. Y el pinche mesero llegó, güey, y no sé si fue por adrede o se le olvidó algo, pero pasó la sopa por arriba de mi hermanito. Y se le cayó. Y le cayó, güey. Y estaba hirviendo, güey. No mames. Entonces, ahí, no, pues ahí se hizo un pedo. Ay, ¿qué se hubiera podido hacer? Así como que, si nos pusimos mamones, ¿verdad? Pues claro, sí, sí. Estábamos en lo correcto. Es que era un bebé, mamón, ¿no? Un niño. Sí, sí, no, le cayó, güey. Yo me quería putear al mesero. Sí, sí, no. Es que hay de situación. Cuando es un error, yo digo que no seas mamón. Pero si ya es, eso es una pendejada del mesero, güey, también. O sea, si sabes que estás bien pendejo y se te puede caer algo, puedes quemar a alguien, pues hazlo por donde. Deja tú, no se pasa por arriba, ¿no? Se pasa por un lado, güey. Eso es como que me ha sentido común, ¿no? Lo peor es que ya, pues, se cayó la sopa y nos tuvieron que traer, pues, también otra, ¿verdad? Y llega el pinche querente y la vuelve a pasar por arriba de mi hermano, güey. No mames. ¿Y luego le dijeron algo? Sí, sí. Y le digo, no, le digo a mi papá. Y yo, no, pues, sí. Si el querente está pendejo, pues más dos meseros. Sí. Y era la mala suerte de tu hermano, güey. ¿Escuchó al querente? Sí, pues, sí. Ah, me está depotado, güey. Pues, sí, güey. Fíjate que también una vez me pasó de que iban a traer los alimentos, pero el mesero estaba, pues, chaparrito. Y estornudó, pero el pendejo yo creo que se le olvidó de que tenía que estornudar por la calle, estornudar los platillos. Oh, no, güey. Y, o sea, y... A mí, pues, no era COVID ni nada. No, no. Pero, pues, en ese momento dije, no, pues, o sea, ¿para qué el hago de pedo? ¿Sabes cómo? No, no mames, ahí sí. Ah, sí, ahí sí se va a la banda. Ahí sí, no, güey. Sí, sí. Eso está muy marronote, güey. ¿Qué tal si estaba ahí como lo que me preguntaste ahorita con alguien que sabe qué haciendo en el cuartito, güey? Ah. Yo ahí... No, no, güey. No, no, güey. Uno nunca sabe. Pero, por ejemplo, hay que... O sea, yo le puedo decir, oye, cámbiame los alimentos. Sí, güey. Sí, 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 güey. ¿Y si el güey dice que no? No, pues, le hablas al gerente, güey. Sí. O no pagas y te vas, güey. La neta. Y otra cosa, ¿verdad? También si traes un chingo de hambre, güey, que es a los errores. Ahora sí que no del cliente ni del comensal, pero que se puede llegar a prestar. Si ya te estás muriendo de hambre, güey, y quieres un lugar, pues, bonito, que te sirven bien y todo, pues, en esos lugares la comida no va a salir en cinco minutos, ¿verdad? Porque, pues, como te están preparando bien las cosas, se toma su tiempo para que esté bien cocido, para que esté todo bien, ¿no? Se toma su tiempo. Y luego llegas y ves que hay un chingo de fila, güey, o está hasta su puta madre de lleno y tú vas con un chingo de hambre, pues, obviamente, tu comida se va a tardar, güey. Es un chingo, güey. Sí, sí, sí. Y luego para que tú llegues y ya ahora sí como cliente uno de mamón, ay, güey, yo ya traigo un chingo de hambre o ya te pongas mamón por tu misma hambre, tu mismo todo, pues, ahí sí te recomendaría ir a un lugar de comida rápido o algo para saciar tu hambre, ¿no? Pero si quieres ir a disfrutar bien de un lugar, pues, ve no con tanta hambre o pensando ya de que, güey, a lo mejor se van a tardar porque estás tal huevo, me van a hacer bien la comida y todo, ¿no? Pero ya si te tardas un putero y todo y tienes paciencia y la comida te llega mal o fría o bien puteada, pues, ahí sí ya le puedes decir, eh, güey, pues, si no puedes manejar tanta gente, pues, no metas tanta gente, ¿no? Pero pues ahora sí que, ahora va a depender de la persona, pero sean pacientes cabrones. Sí, porque a veces, a veces sí se pasan de verga los clientes, o sea, a veces sí son muy mamones, o sea, de que se pasan de a veces soberbios o de... De prepotentes. De prepotentes, Simón. De hecho, en un lugar donde trabajaba, ahí sí hacían un pendejado con la comida, güey. O sea, entonces trabajaban, güey, nada. Este, ahí, güey, este, por ejemplo, si se caían las papas, se las daban al cliente mamón. Ah, güey. O sea, si caían las papas al piso, la reconocieron. Que fíjate que si yo pudiera y me valiera un kilo de short, así lo haría, güey, pero pues, lástimamente tengo... Principios. Si no lo hago, ajá, güey. Principios. Yo no lo hacía, eh. Yo no lo hacía. Sí, güey. No, no, no. Yo no lo hacía. O sea, este, pero ahí, este, sí, se caen las papas o y pollo o carne o alitas o bonles. Ajá. Y, pum, otra vez a la charolita las volvían a hacer y... Y como nuevas. Y vamos, y vamos, y brillan. Vamos, qué chingones esos, güey. ¿Qué pasa cuando el mesero o la mesera la caga en el, en la orden y lleva la orden que no es? Y, pues, uno le dice, oye, yo no te pedí esto. ¿A quién le cobran eso? ¿Al mesero? Este, pues, no te lo deberían de cobrar, pero normalmente, ahora sí que a todos los meseros tienen los paro, güey, para cuando pasa algo así, normalmente le echan la culpa a la cocina. Sí. O la gente, o los clientes, que empiezan a pensar, no, pinches cocineros pendejos, cuando a veces, sí, somos bien pendejos, ¿verdad? Pero, pues, a veces es culpa del mesero y, de todos modos, el que se queda como pendejo es la cocina. Sí, man. Así como esto. Ah, era de ser. Este, pero, sí, pues, sean pacientes con los cocineros y con las meseras o meseros. Y, pues, si ven que, que sí está medio pendejón o hay muchos meseros que tienen muy buena memoria. Pero hay unos que ni anotan ni verga, güey. Sí, sí. Y se crean acá bien chingones y luego llega la orden mal y luego le quieren echar la culpa a la cocina, güey, cuando... Sí, güey. A veces eso me caga, güey. Me caga, me caga. Me da miedo de que no apunten, güey. No, no, sí. Pendeja apunta o pendeja apunta. Estresa, güey. Sí, güey, no mames. Estresa, güey. O sea, le estás diciendo las cosas y luego como que te lo vuelves a repetir y la caga. Luego se lo vuelves a decir y luego ya como que... Ah, ok. Ajá. Y luego... Sí, sí, apunten. Ajá. Sí. A menos de que sepas que tienes una memoria bien verga, ¿verdad? Sí, man. Pero la neta no creo que todos tengamos esa memoria. Además, si es una mesa de diez, güey. Sí. Que nos ha pasado que hasta ir a comer, güey, y que no apunten nada. Ajá. Y yo que tengo ya varios años cocinando y creo yo que tengo buena memoria. A veces ni me acuerdo de lo que pidieron, güey. Ajá. Y digo, pues sí, yo no me acuerdo. Y sí, llega la pinche orden y llega mal, güey. No mames, apunten. Y... ¿Y recompensas, güey, cuando la cagas? Cuando yo la cago, que es culpa de la cocina, yo sí regalo algo o voy y pido disculpas a la mesa y pongo mi cara de pendejo. Sí, porque... Sí, sí, güey. Sí, sí, pues sí, güey. La cagué, discúlpeme a él que quiere. Le daba el carro y la chingaron, que sea, ¿no? Pero... Un pastelito, ¿no? Sí, sí, a ver. Sorry. Una carita triste y la chingó. También así me tocó una vez, güey. Este... ¿Sabes que había pedido carne o algo así, güey? Y me trajeron pollo. O sea, me trajeron otra cosa que nada que ver. Y terminé cogiendo con el mesero. Y terminé cogiendo con el mesero. No, no, pero... Este... ¿Te arrepentí bien? ¿Y me cobró? Me cobró propina en el mesero. No, güey, pues sí. Fue y me regaló el pedazo de carne. La carne se come. El trozote. El trozote. Y me dejó el platillo de pollo, güey. ¿Tú haces eso? Cuando es error de uno, sí, güey. Sí, sí. Porque pues te sientes mal, ¿no? Para que... Digan, ah, es un pendejo, pero mínimo es chida. Ajá. ¿Y si te dejas caer cuando va como un amigo, una amiga, familiares o algo así al restaurante? ¿Si le sirves más o...? No le servimos más que paguen, que apoyen al negocio. Pero sí, pues, sí se le puede... Bueno, a mí me gusta mucho algo que salga barato para el restaurante. Y sí darles algo como que un agradecimiento, ¿no? Pero... Para no ir, pues. Ajá. No, no, pero pues también está chida uno que regalar, pero pues también como uno, como compa, como cliente, pues también debe de ir a apoyar, ¿no? No vas a... Ay, mi compa, regáleme comida. Al contrario. O sea, si tú sabes que un compa tuyo tiene un negocio, pues vas, apoyas y le inviertes, ¿no? Como a lo mejor, no sé, tienes un taller, ¿no? Tu jefe. Pues ni modo que tu papá... Ay, vino mi compa, no, le voy a regalar la llanta. Pues no, güey. O sea, que... No, no, que aporten y que gasten al negocio, güey. Es uno de los que más me cagan, güey, eso. Pues yo no cobro. Cállese a la verga, güey. Es de los que más me cagan. Cállese, güey. ¡Me cagan! No, o, o, o... Este güey nunca me ha cobrado, güey. ¿A poco? Ese güey sí es... ¿Y ese güey jale? Ay, sí. No, porque no le cobras. No, digo, pero... A mí me encanta, güey. De hecho, tengo un carro que necesito... Ya falluquearle la chica. No, me encanta. Me vacina ese pedo. No, pero es que... ¿Por qué te cagan, güey? No, no te creas. Es que mira... Bueno, pues es que ve lo de mi parte. Y pues a mí me cagan mucho porque pues yo tengo un familiar que pues tiene un local. Un localcito. Entonces, me cagan mucho que vienen clientes y se creen así como que muy VIPs. Ajá. O sea, pero cuando un... Cuando él se cree VIP, ¿no? Cuando, oye, ¿cuánto es? No, no, se cree VIP, güey. Ok, ok. Se sienta, entra a la cocina, agarra esto y esto y... Sí, sí, como ni el dueño hace eso a veces, güey. Ah, ni el dueño, güey. Eso es lo que a mí me cagan. Yo le tengo una historia de un marrón. Eso es lo que a mí me cagan. No así como de compas. De que no, no te preocupes y todo. Ahí está bien, güey. Porque tú estás diciendo, no, pues ¿cuánto va a ser? Pero cuando llega así muy en sentido de que, no, yo soy este y soy el amigo de este y así. Muy VIPs is nice. Sí, muy VIPs. Ándale. Para que no hagan eso, por favor, porque caen gordos. Sí, eso es lo que a mí me cagan. Sí, sí, sí. Una vez, bueno, yo antes trabajaba en un restaurancito chiquito como una fondita. Ok. Y la dueña... Te voy a hacer rolo todos los restaurantes de Juárez. Sí, güey. La dueña tenía un hermano, güey. Y el hermano trabajaba por ahí cerca, güey. Entonces, a las tres que salía a comer, siempre iba a comer. Y gratis, o sea, nunca pagaba ni nada. Le daba un chingo de risa, güey. Que llegaba, güey. No, pues, hay lo que sobre, o sea... Lo que caiga. Déjeme lo que... O sea, así no sé cómo que... El sufridor. El sufridor, güey. No, no, no. Así, o sea... Dame ahí un burrillo de algo. O sea, no te preocupes. Y luego... No, no, pide lo que quiera. Bueno, me das una... Pero un platón. Ah, sí, sí, madre, güey, güey. Se jaca. Sí, sí. Pero diario, güey. Diario iba, güey. Y nunca pagaba ni madre. O sea, entiendo que seas el hermano, güey. O mínimo una o dos veces. No. Va, yo pago. ¿Cómo, por ejemplo? Y ni decía... No, me fías o... Eh, tiras paro. Sino que... Ya llegaba y lo... No, pues ahí, dame eso. Y lo ya... Arre, arre. Y lo ya empezaba a pedir. Y se llevaba sus horas. Y prestes, sí. Para llevar. Para mis hijas. Se llevaba su pingüinito. Su postrecito, güey. Y algo así. Y ya, pues el güey bien surtidote salía. Y fíjate que regresando al tema ese... Sí me ha tocado a veces... Nada, pues ese güey es compota, lo que sea. Le regalo esto o el otro. Y si no deja propina... Yo no le vuelvo a regalar nada. Ah, esa es otra. Nada, güey. Nada. Bueno, ¿cómo se pelean ustedes la propina? Ya es que en algunos restaurantes se maneja bien raro de que... Ajá. El cocinero tiene su propia propina, se juntan, el mesero lo que saque de él es su propina. ¿Cómo está el pedo, güey? Por ejemplo, donde me ha tocado trabajar, la cocina recibe tanto así. O sea, nada de pinche propina, güey. Este, y a veces, güey, que este es un tip para los meseros, a veces llegan muy buena onda. Eh, güey, fíjate que este es muy buen cliente, muy buen esto. Me podrías dar esto, me podrías dar el otro, podrías hacer la cabla, bla, bla. Y a veces uno se esmera en buena onda, ¿no? Sí, sí. Pero a veces está hasta su pinche madre el restaurante y todavía te esmeras y así. Y, por ejemplo, el cocinero siempre va a ganar su feria, ¿no? Sí. Pero a lo mejor en ese día hubo mucha gente, el mesero hizo tres veces más de lo que hizo el cocinero en ese día, de propina y todo. Y a veces uno también, pues si estábamos en el mismo ojale, pues mira, sobró esto, la cagamos nosotros en esto, está extra, toma y te va para que comas, lo que sea. Pues también ustedes como meseros, si es que está viendo algún mesero, pues tiren paro también a la cocina y de vez en cuando denle mínimo para la gas, ¿no? Porque también, pues está cabrón ahorita para todos lados. Y me ha tocado escuchar de otros restaurantes que la propina, o más bien el mesero, tiene un tipo de salario o sueldo. O sea, un tope. Ajá. Y ya se reparte toda la propina extra a la cocina. Ajá. Y ya, como el, ¿qué será? Como el 10% en general de las propinas se va para la cocina. Que eso está chido también, pero pues ahí ahora sí que depende del local, ¿no? Ajá. Y, pues, bueno, para la gente que no sepa, Abraham trabaja allá en Estados Unidos, en un restaurante de Estados Unidos. ¿Quién deja más propina, los mexicanos o los gringos? Si tú eres un mexicano fresa, deja más propina, güey, por favor. Este, pero a veces... Yo le doy un dólar. No, no, es que a veces uno ve y sabe que es fresa, trae feria, o a lo mejor no es fresa. Son los que menos dejan, ¿no? Ajá, a lo mejor no es fresa, pero se ve que trae feria o que está acá, está tipo... Y llega el mesero buena onda a platicar y lo... Sí, es... Sí, es lo... Oh, sí, sí. O se pone muy exigente y así dices, pues traes feria, ¿va? Ajá. Y tu servicio salió bien y todo, y a veces no dejan ni el 10%, güey. Y a responderte la pregunta, yo creo que los que más dejan, no importa si es gringo o americano, sino el que es como que más agradecidón. Ah, ok. Pues sabes, como si ves que un cliente es buena onda y todo, y también tiene mucho que ver con el servicio del mesero. Sí, sí, sí. Porque hay veces de que la comida está medio chafa y el mesero es un buen servicio y todo, y pues ya, y dejas tu propina por agradecimiento, ¿no? Todo va de la mano, ¿no? Porque, ¿qué sirve que tenga un buen servicio el mesero si viene la carne y está tan cruda? ¿Sabes cómo? Ajá. O si la pediste bien cocida. La neta y yo sí me dan un buen servicio y dejo propina. Sí, sí. Sin importar la calidad de la comida. Y a veces, digo, a veces la gente sí que tiene, que se ve que a lo mejor sí tiene feria, pero no es tan mamón o no va tan bien vestido. A veces son los que dejan más propina sin importar si son gringos o mexas. ¿Y qué es lo recomendable? Bueno, a mí casi siempre, yo casi siempre dejo el 10, güey. El 10 casi siempre lo dejo, pero ¿qué es lo recomendable dejar? El 2. No, yo casi trato de dejar el 20% de la cuenta. O sea, porque sí, pues yo porque trabajo en esto y sé, pero pues, por ejemplo, del otro lado, a veces el mesero por hora gana 2 dólares, güey. O sea, es muy poquito. Aquí realmente no me acuerdo cuánto gana o si les pagan, pero imagínate vivir en un lugar donde pagas como... ¿2 dólares por hora, güey? Así que ellos sí viven de la propina y todavía les cobran los impuestos de las propinas, güey. No mames, de las propinas también, güey. O sea, de esos, ellos hacen sus impuestos de la propina, güey. Ajá, a la verga. Así que dejen cash. No, eso está culero. Sí, o sea, a veces sí, sí, sí se la va en gach. Oh, sí. Entonces un mesero siempre prefiere la propina en efectivo. Ajá. Pero pues también como mesero te la tienes que ganar, ¿verdad? Porque a veces también el mesero ya cree que va a tener su 20% o lo que tenga ahí. O sea, eso es lo que me cae a los meseros que andan apresurados. O sea, yo entiendo que a la mejor hay mucha gente, eh, güey, pero pues date tu tiempo. O sea, llame bien. Chida, arriba. O de perdida, dame una vuelta cada 20 minutos a la mesa si se me ofrece algo. Porque de repente nada más te va y te toma la orden, se olvida de ti, te trae la comida y se olvida de ti. Y ahí lo andas buscando hasta para la pinche cuenta, güey. Sí, man. O sea, bueno, a mi ver es como que se le ofrece algo más cada 20, 15 minutos, ¿sabes cómo? Pues es un servicio, güey, que al final de cuentas estás dando. Sí, te están dando, ajá. Estás ganando la propina, güey. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, y no es andar de lambehuevos, ¿no? Pero es tratar de y hacerlo bien, güey. Pero hay mucha gente que dice, no, güey, yo no dejo propina. O no vale, o es mi decisión dejar propina. Está bien. O sea, es válido, ¿verdad? Que chinguen a su madre, pero está bien. Ajá, que chinguen a su madre. Pero está bien. Pero, o sea, esa gente, díganles, desde el principio dile al mesero, no te voy a dejar ni vergas de propina y a ver cómo te atiende. ¿Sabes cómo? Ajá, pues sí. O sea, si esa gente, si no quiere dejar propina, que se lo diga desde un principio, porque el mesero, me imagino que se esmera para recibir una propina, ¿sabes cómo? Para darle un mejor servicio. Entonces, si desde ese momento te dicen, no te voy a dejar propina, pues bueno, pues está bien. A lo mejor tendrías que seguir haciendo el mismo servicio. Sí, sí, claro. Pero obviamente, pues tú no lo que busques es un incentivo. Ajá, sí, claro. Y más que nada porque de eso vives. A lo mejor es raro, ¿no? Que haya lugares que sí les pagan muy bien a los meseros y que no vivan de la propina. Creo que aquí en Juárez es como 500 varos al mesero y ya lo que se ha quedado en propina. Sí, a huevo hace que se tiren paro, también no mames, güey. Este, es como a veces... Ay, güey, en los... Bueno. Si le dan a veces hasta 20 pesos al parquero, güey. Sí. Por no hacer nada, güey. Sin ofender a nadie. Espérate que el parquero... O sea, ¿por qué a alguien que está trabajando realmente de mesero no le pagas, güey? Y al parquero casi no le doy dinero, a menos que esté muy viejito o esté un discapacitado o algo así. Sí, 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 sí. No, no, no. Es que, por ejemplo, yo veo a una persona de 30, 40 años, güey, de parque y le digo, no mames, o sea, tú puedes bien trabajar, o sea, puedes trabajar bien, o sea, no tienes una necesidad de estar ahí, porque ser parquero, o sea, lo respeto y todo, pero pues es un trabajo fácil, eso déjaselo a gente que realmente necesite, ¿sabes? Sí, sí, que está batallando, que no puede hacer muchas cosas. Sí, exacto, güey. ¿Qué opinan de los güeyes que piden así dinero en la calle, así, o sea, que están pues normales de 30, 28, 40 años que todavía tienen y piden dinero? Pues es que más que nada, yo siento que es gente deprimida, ¿no? Es gente huevona, mija. Pues, o sea, gente huevona, pero parece deprimida. Y no, y lo es que, ¿sabes? Que hay mucha gente que es muy buena gente, que hay un punto en el que ya no eres buena gente, sino ya eres un pendejo, te están haciendo pendejo, y para los religiosos o así, hasta la Biblia dice, ayuda al necesitado, güey, no a cualquier pendejo que te pida ayuda, güey. Así que, que a mí me gusta ayudar a la gente, pero yo a mí me ha tocado así que güeyes me piden feria hasta del otro lado, güey, y que digo, güey, pinche mojado, a veces sin una pierna, güey, o sin una mano, está cocinando, güey, y tú pidiendo feria, güey. Sí, mamá, mame, güey. Una vez, güey, me tocó, bueno, no sé si les ha tocado aquí en México, es muy común de que usan cartolinas, de que van a pegar a un niño o algo así. Entonces... Ajá. Ajá, sí. Y luego, dije, no, pues, vamos a intentar hacer un experimento. Le dije, le di como cincuenta. Bájate los pantalones. No, no, güey, le di cincuenta, le dije, ¿dónde está el... en dónde va a estar el hospital? Y luego me dijo, no, pues, en tal hospital y tal y tal. Yo, ok, este, ten cincuenta pesos y este es mi número de teléfono. Mañana yo voy a ir al lugar, este, para ver cómo está el niño y todo eso, a ver si yo lo puedo ayudar de otra forma. Y hola me dijo, no, 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 no vayas, no hay necesidad, no vayas, no vayas. Siempre me sacó la vuelta, güey. Y le dije, ah, bueno, pues, es que tenía quinientos pesos para darte, este, para el niño, pero como me estás diciendo que no vaya, pues, no te lo voy a dar. Me dijo, ah, no, sí, mejor si ve, está, ¿sabes cómo? Como que... Lo hacen dudar, ¿no? Lo hacen dudar y como... No, y aparte, no digo que todos, pero, por ejemplo, las personas que... fingen ser ciegas y luego al ratito los ves en el celular, güey. Sí, no, no, güey. O sea, está muy mamoneso, o sea, es como que... Y hay de todo, ¿no? De todos los casos, pero sí. Sí, sí, en todos los casos. O sea, no digo que no, que todos sean falsos, pero, o sea, sí hay gente que se pasa de mamona, Sí, sí, claro. Ahí en un crucero, güey, había un chavo que se vestía de chapulín colorado, güey. ¿Neta? Sí, y se me hacía así como que muy humilde y sí le daba a sus barecillos, en sus 20 baros de así. Pero hacía algo, ¿no? Es entretenimiento. No, 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 no. Hay un güey de Spider-Man que hace marometas y todo eso. Ah, yo eso, güey, sí les doy feria, güey, porque es otro pedo. Ajá, güey. Sí, el chavo a mí se veía humilde, güey, y un día me lo topé en el sushi, güey. ¿Sí? Sí. Sí, pues no. Ah, o sea, si le iba bien al culo. Sí, o sea, normal. Es que de hecho, güey, dicen que esos cabrones ganan bien. Sí, sí. O sea, que sí, de hecho, hay videos de que le preguntan, ¿por qué no jalas? Que no es que no, güey, pues es que me va mejor pidiendo limón. Aquí, güey, dos, tres horas, que jalando ocho horas en un maquilón, ¿sabes cómo? Y sin que te estén estresando, güey. Como, por ejemplo, un compa, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero lo metieron por pedote en el paso, güey. Ajá. Y se topó a dos, tres homeless, güey. Y le preguntó, no, ¿qué cuánto sacas a la semana y que la verga y así? Y un güey como en tres días saca 270 dólares pidiendo, güey. No mames, güey, nomás por estar quemándote en el sol, güey. No, pues imagínate, por ejemplo, que, pues obviamente van a pasar más carros, pero que todos los carros, 50 carros te den 10 pesos, son 500 barros al día. Sí, sí. Y ni modo que te vayas a protegerlo de un asalto. Ah, pues no. Pues no, güey, o sea, a mí la neta de tener un parquero se me hace una pendejada, a menos de que trajera una pistola, ¿no? O algo así que realmente fuera a proteger tu carro, pues así la hay. ¿La trae? Pero digo, algo así, güey, pero no, no. En esa forma, yo no admiro, pero sí me gusta el sistema que maneja Estados Unidos, por ejemplo, hasta en las gasolineras, güey. Que no hay un vato que te eche a ti la gasolina. ¿Sabes cómo todo lo haces tú? Pues es que es porque la necesidad también, ¿no? Yo creo que hay menos necesidad. Sí, hay menos necesidad de ser el güey que está yendo más despachando. O como unos estacionamientos que tienes que pagar, ¿no? Así como que, güey, pues ten un güey con pusca o algo mínimo que esté cuidando el pinche changarro. Sí, mon. Pero, la neta, yo, en este caso, yo prefiero que echen a yo bajarme del pinche carro, entrar al CEDEN, güey, y luego pagar y luego ya regresar. Hay muchas teorías buenas, güey, de eso de que, por ejemplo, aquí se tiene alguien que te despacha la gasolina porque te roban o… o sea, te roban la gasolina. O cosas así, ¿sabes cómo? Ah, ok. Por ejemplo, que en Estados Unidos no porque todo es lineal y todo, ¿sabes cómo? Sí, man. Legal. Legal. Ajá. Pero, ¿tú crees que no andas a chingar, güey? Sí, sí. Y es en dólares, güey. Yo una vez hablé con, bueno, un conocido que trabaja en una plataforma de Pemex y lo trae de arriba para abajo en todo México y creo que por litro, por ejemplo, si cuesta 20 pesos el litro, por así decirlo, te chingan como 50 centavos por litro. O sea, imagínate la bomba cuántos litros no echa al día y cuánto no te chingó en todo por bomba, güey, o sea, por estación, vaya, por… Sí, claro, chingo, no mames. Y es un chingo, güey. Es bastante dinero. Sí, es bastante dinero. Y regresando un poquito al tema de la cocinada, fíjate que en El Paso o en Estados Unidos hay muchas gasolineras que tienen pegados restaurantes y un compa, le tocó trabajar a él, uno en Dennis y una gasolinera en la calle, en la carretera, y pues llegaba mucho trailer y la chingada. Sí, sí, bueno. Y sí, ahí en esos lugares, fíjate que ahí sí se contaban más historias raronas por tanta gente que estaba en el cruce, güey, y de hecho dicen que ahí mataron a un güey adentro de esa… del Dennis ese, güey. Pero que porque era violador o no sé qué y… y el güey, ajá, y el güey lo conoció al vato y todo y sí dice que a partir de eso pues ya mejor se salió el güey porque dijo, pues no, no voy a pasar algo aquí, lo voy a violar a él. Ay, ya, jajaja. No, pero sí, güey, o sea, en esas… Sí, sí, me imagino. Está cabrón ahí en esas carreteras. Oye, y me quedé con la duda. ¿Tú cuál ha sido el peor cliente que has tenido o así…? Experiencia. Ejemplos, experiencias de que gato mames este güey, casi lo agarro a vergasas. O no te ha tocado de que… Fíjate que fue mujer. Sí, ajá. O que estén, por ejemplo, comiendo, güey, y un vato hablándole bien culero a la esposa o a los hijos o al revés, ¿no? No, en ese sí hay varios, güey. O que hayas presenciado una escena de infidelidad o algo así, ¿no? Bueno. ¿Tú sí? Fíjate que la clienta esa pidió un corte y lo quería primero mediano, ya sabes que es medio rojo adentro, y se lo dimos mediano, y no, que se le hizo muy crudo. Pues le hicimos otro, se lo subimos, no, que se le hizo muy cocido. Le tuvimos que cocinar cuatro carnes, güey, y como lo quería era güey, o sea, bien cocido, güey. Así como que, no mames, señora. Y en vez de haber dicho, no quiero nada rojo, en vez de decir término, pues para la gente que no sabe de términos, pues diga mejor, le traigan una foto o cómo se manejan. Y de eso de lo de infidelidad, pues sí. Sí. Muy seguido. ¿Neta? Sí, sí. Ah, pues sí. Pero pues es como… Son los chismes, cabrón. Sí, sí. ¿Es el pan de cada día? No de cada día, pero sí se ve mucho. De cada dos horas. ¿Qué es lo que te ha tocado o qué? Pues gente así que, pues de repente llega con una morra y joven y todo, ¿no? Y ya de repente al fin de semana, el domingo en la mañana, lo vemos con una señora y toda su familia. Ah, cabrón. Bueno. Y luego de repente al otro mes llega, pero con otra morra. Así que dices, ay, güey, o sea, no nomás es una tira y todo su… Ok, ok. Y así se maneja muy cabrón. Estás presenciado peleas, o sea, que llega la señora y te caes. No, de ese estilo no, pero sí entre güeyes, que sí los hemos tenido que separar. Oh, ¿neta? Sí, sí, güey. Por lo pedo, ajá. Yo creo ya por lo pedote, pues, eh, puto, no mames. Sí, bueno, órale. Sí, güey. De hecho, también hay un mito, güey, en Estados Unidos, hablando de eso. No sé si sea cierto, güey. Te digo, es un mito que yo he escuchado. De que te tienen la cuenta de cuánto licor estás consumiendo. Ah, sí. Cuando te estés excediendo, ya te paran. Ah, sí, sí, porque luego si pasa un accidente a esa persona, le cobran todo al local. Oh, ¿sí neta, mamón? Porque investigan en dónde estuvo tomando. O sea, si ese güey se puso hasta el pito y hace un desmadre y se lo van a cobrar al restaurante. Ajá, porque ese local no lo cuidó de que no se pusiera tan pedo. No, 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 no. Sí, güey. O de ahí, mejor, como ahorita, pues, ya sabemos que hay Uber. A lo mejor el restaurante ya le pide el Uber para que no maneje. Oh, ¿neta, güey? Porque te puede caer pedo, ajá. Ah, órale, qué chido, güey, qué chido. Pues, qué chido que cuiden al consumidor, güey. Pero, pues, lo malo es que el consumidor no se deja, güey. Y es cuando se empiezan a pelear, güey. O llegan y, eh, cabrón, yo quiero pistear y que la verga. Son como cuatro cervezas, algo así, ¿no? Cuatro, tres cervezas. Bueno, no sé, la verdad, pero... Más bien que ahora sí que tú estás estudiando al cliente, ¿verdad? Porque hay güeyes que se pueden pistear 20 birrias y no se ven pedotas. Ajá. O sea, ya más bien es estudiando al cliente. O si ya llega, güey, y llega pedo y no te está consumiendo comida, pues... O le dices, o consumes algo de comida para que se te baje o ya no te puedo vender alcohol. Ah, no mames, qué chido. Entonces, ¿neas, güey, es una historia, güey, de infidelidad? Ah, sí. A ver. A mí, pues, una vez que en el restaurante... Ajá. Un güey se veía con su familia ahí en el restaurante. Sí, mames. Pero su otra familia. ¡Ay, güey! ¿Familia, familia? Sí, no, su segunda familia, güey. No mames. Eso es güey izquierdo. Hay que ser millonario, ¿no? Para mantener dos familias, güey. Entonces, era de que un fin de semana llegó con su familia, su segunda familia. Ajá. Y a los 20 minutos llegó su esposa, la primera esposa con una amiga, güey. No mames. Entonces, se hizo un desmadre. Neta, güey. ¡Ah! Eso estaba en televisión, tiene esa madre. No, pues, estuvo bien deprimente, güey. ¿Por qué? Pues, no fue tanto como pelea, sino que, pues, se le rompió el corazón a la... ¿A la señora? Sí, pues, que pasaba de lanza, güey. Ni podía caminar, ni nada. ¿Neta? Sí, bien paniqueadote el güey de no saber qué hacer. Y la segunda esposa sí sabía. Ah, pues, sí. Pues, era la amante. Sí, sí, pues, era la amante. Entonces, sí, así nos tocó una vez. O sea, ¿y la señora se fue? Nada, pues, la tuvieron que encaminar, güey. O sea, no podía ni caminar, se tiró. Sí, pues, traumado. Sí, pues, no mames. Sí, se tomó, hizo berrinches y se tiró. No mames. Y el señor ahí... ¡Oh, qué rica! ¡Qué rica carne! Deja que se me va a enfriar. Yo le pago la cuenta. No mames, qué chido, güey. A mí me hubiera gustado ver... Algo así. O más la calle de ergaso. El pendejo y la comida y que se la aviente. ¿Sabes cómo? De película. Sí, sí, güey. ¿Cómo te ha tocado eso? Como tipo guerra de comida. Como que se avienten los pinches platos a una pareja que se enoje. O un güey que se enpute y aviente los platos al mucheo. No, pero sí me tocó ver como que se estaba peleando una pareja. Ajá. Y no sé qué estaba comiendo la morra. No sé si era ensalado o sopa, güey. Y si de repente nomás le hizo así al güey y se levantó y se fue. Y el güey acató nomás acá. Pues obviamente uno para disimular, pues ya ni lo vuelves a verlo. Porque pobre güey. O te voy a decir, ¿qué me estás viendo, puto? ¿Qué? No, pues para evitar ese pedo. Pero sí cuando vimos que ese saco se nos quedaba así. Que no mames. Y ya mejor. De hecho yo me fui a la casa. A reírme. A gusto. No mames. A ver, a ver. Así que no se peleen en los restaurantes. Porque a veces hay cámaras. Sí. Se van a ser famosas. La cura, sí. La cura. Ah, güey. Pero bueno, pues creo que con esto cerramos el episodio de hoy. Muy chingón. Gracias por haberme invitado. Muy amena. Sobre todas las experiencias en el ámbito, en el ramo de la cocina. Después grabamos un salón en la cocina, literal. Para cocinarles. Al rato salimos en su canal. Así que vayan a suscribirse. A la cocinada con Armengol. Ya saben. Ajá. Para que me busquen. Para que me busquen. Para que me busquen. Para que me busquen. Voy a ver a la cocina con Jerónimo. La chingada. Así, ¿no? Al Che Pipir y la verga. No, no. Yo sí hablo así como en la cocina. La chingada. Como se debe hablar, güey. Sí, sí. Así, güey. Para que aguanten varas. Y es que van al canal, güey. Y, pues, si les gusta ese contenido, mándenselo a su tía, a su tío, a su primo, a su mamá, a su abuelo. La neta tiene muy buenas recetas, güey. Y también peladas, ¿eh? Si te diviertes. Y se vienen buenas, se vienen buenas. Y, de hecho, lo hago en una casa con instrumentos de casa. O sea, si yo lo puedo hacer, ustedes también, güey. Así que ahí estamos al tiro. Ahí está en la página principal del canal de Salón. En Canal Destacados. Está a la cocinada con Armengol. Nos encantaría muchísimo que se suscribieran. Y, si se suscriben, pues, ahí les mandamos un saludito ahí por Instagram. Sí, todos los que se suscriban, vayan a su último video. Y pónganle, vengo de Salón de 01, pierro. Y ahí les regalo comida a estos putos. Sí, güey. Pero, bueno, gente, pues, muchas gracias por todo. Nos vemos, alumnos. Bye, güey. Hasta la otra. Chido. Peace.